y atención amigos porque les traigo una oportunidad de conseguir dinero totalmente gratis estamos hablando de un nuevo eidrop top que va a estar repartiendo 200 mil dólares entre las personas que hagan los pasos que obviamente les vamos a explicar en este vídeo prácticamente dinero gratis quédate en el vídeo que te explico cómo empezar y bienvenidos a mi canal fronlice donde siempre estamos buscando ese juego que nos deje jugar y ganar dinero ese eidrop que tengamos para poder capitalizarnos conseguir dinero gratis y esta es una muy buena oportunidad pero además tengo buenas noticias para vos porque obviamente en este vídeo vamos a estar sortiendo 10 usd entre todas las personas que se suscriban al canal dejen un like y un comentario comentar sobre este eidrop otro pero no te olvides de suscribirte al canal porque a la hora de entregar esos premios obviamente chequeamos que realmente lo hayas hecho así y por acá te voy a estar dejando el último sorteo los últimos ganadores obviamente cada sorteo lo hacemos luego de pasar los 200 like en cada vídeo lo venimos haciendo bastante seguido pero obviamente te voy a agradecer que compartas el vídeo entre tu familia tus amigos para que todos puedan participar y nosotros podamos llegar más rápido a esta meta si te perdiste algún sorteo puedes pasar por mi comunidad de tele grande anuncios te la dejo por acá donde siempre estamos anunciando los sorteos los nuevos vídeos las nuevas oportunidades para ganar dinero me cayó la boca y te cuento cómo empezar este nuevo eidrop bueno amigos y ahora sí vamos a hablar de este nuevo eidrop que es prácticamente dinero gratis si hay que hacer tareas pero que no van a llevar un mínimo de tiempo y es una oportunidad de conseguir dinero realmente para poder capitalizarnos para luego hacer lo que querramos si ojo con esto chicos obviamente les voy a mostrar de qué se trata este edro quién está detrás porque les digo que es plata gratis y asegurada y también les quiero comentar que obviamente la gente está muy loca con el tema de telegram los eidros de telegram y se están olvidando estos eidro que hasta ahora nos vienen dando muchas satisfacciones hemos sacado muchas ganancias de distintos eidros así que no se pierdan de esto porque en un par de minutos ya arrancan y van a ser uno de los primeros en conseguir tokens y dinero con esta con este eidro ok obviamente vamos a hablar un poquito de quién está detrás y luego por qué le doy tanto a repercusión o por qué lo traigo al canal y por otro lado les voy a mostrar las primeras tareas para que ustedes puedan empezar si vamos a hablar de la gente de web 3 forget es un estudio si básicamente es una empresa un estudio que da apoyo a distintos proyectos web 3 estamos hablando de una incubadora aceleradora de proyectos web 3 básicamente vos tenés un proyecto ellos te lo aceptan y ahí te impulsan con capital te impulsan con desarrollo y demás y hacen que tu proyecto pueda llegar a donde vos quieras ir si que es básicamente llegar a la gente con un buen producto si si ustedes van a ver acá yo en realidad lo encontré por uno de estos juegos que estaba mirando para traer al canal y me encuentro con este eidro miren los proyectos que tienen estamos hablando de zk race seguramente lo habrán visto porque está bastante fomeado actualmente su proyecto está a full voy estoy viendo de traerlo al canal pronto si tenemos tiempo lo traemos y por otro lado tenemos el gal también tenemos duel arena otro proyectazo que se viene con todo en shit of furia también muy buen proyecto son proyectos de buena calidad buenas buenos juegos sí y justamente si ustedes van a ver el twitter o su página de ex como le dicen ahora van a ver que están anunciando lo que es este nuevo eidro que suma un total de 200 mil dólares entre las personas que hagan puntos en esta plataforma es súper fácil yo ya estuve obviamente probando todo y en un par de minutos ya arrancas y ya está sumando si estamos hablando de que van a estar repartiendo 100 mil dólares en el token elde y 100 mil dólares en el token gp si cuantos más puntos lo dice acá cuantos más puntos más toquen vas a conseguir pues estos toquen antes que salgan saben que estos son oportunidades que no podemos dejar pasar y es muy fácil conseguir dinero ojo que al final obviamente estuve investigando por acá al final les voy a comentar sobre otra oportunidad de ganarse 100 dólares por ahí participando en un sorteo que tiene la gente de zk race pero bueno al final les cuento así que quédense hasta el final vamos a ir a donde se empieza a hacer estas tareas para que empecemos con todos con este hidro bueno amigos y ahora sí estamos dentro de la pantalla del apartado donde nosotros vamos a empezar a hacer estas tareas para poder ser poder cambiar luego estos puntos por el toque en cuando salga así en este caso vamos a registrarnos con un correo una contraseña ojo que te pide un código una contraseña con algún carácter especial si puede ser la almohadilla el hashtag alguna cosa de esa y por otro lado acá te va a pedir un código de referido yo te dejo el mío por acá también te voy a dejar mi enlace de referido de esa manera me apoyas un poco también para sumar puntos muchas veces arranco los cedros y después saco nada más que los los referidos porque no no hago a tiempo hacer todos pero también es una manera de apoyar el canal sí bueno una vez que terminamos esto vamos a dar a aceptar los términos y condiciones y damos registrar esto nos va a enviar este mail donde ya vamos a verificar nuestra cuenta una vez verificada ya vamos a poder entrar a bloguear nos dentro de la plataforma y ahora sí podemos ver lo que son las misiones hay bocha de misiones hay bastante algunas son súper fáciles son simplemente compartirla en twitter las típicas obviamente puede tratar de hacer la mayor cantidad de misiones para poder conseguir más puntos ya que ellos mismos están diciendo más puntos más toquen así que es corta la bocha así cuanto más misiones haces más oportunidades tenés de conseguir más dinero gratis chico porque no nos ocupa más que tiempo no estás invirtiendo nada así acá podemos conectar nuestra wallet ya obviamente la vamos a conectar porque si nos van a pagar nos tienen que pagar a una wallet yo como siempre les recomiendo creo una nueva wallet para cada proyecto para tener todo diferenciado simplemente vienen acá en el caso de que sea meta más van a venir acá le dan clic van acá donde dice a con a jugar o wallet no sé qué y van a poner a new a com si acá vamos a ponerle web 3 forge si con esto ya nos creamos una wallet porque hago esto primero para tener un orden porque a veces me cae un hidro y digo en con que iguales me registré y por otro lado también me resguardo porque en otros en otras wallets tengo nft tengo token y demás y si el otro el proyecto es scan me pierdo todos hay que diversificar un poco si una vez que tenemos todo esto vamos a conectar acá nuestra wallet le damos acá y nos conecta con nuestra meta más chequeamos que sea la wallet que hemos designado para este proyecto damos siguiente le vuelvo a dar clic hasta que definitivamente me linke a mi wallet y ya quedo ahí conectado para luego poder recibir las recompensas acá obviamente tenemos que esperar el anuncio de que se va a lanzar el token que se va a hacer el hidro y demás y bueno vamos a arrancar con las primeras misiones para mostrarles lo fácil que se hace autorizar twitter le vamos a dar clic acá no sobre nuestro twitter actualizamos por acá bueno tengo mi twitter oficial así que le vamos a dar ahí ya estamos listo esto nos suma a 10 puntos acá me sumó 10 puntos acá tenemos para autorizar en discos vamos por acá controlamos obviamente que es lo que nos pide a que no nos pide a la frase semilla ni nada raro acá no tiene nada raro y se acceder a tu nombre descubrir que el servidor está para poder controlar que realmente en tres a cada servidor le das autorización vuelve misión completada listo ya tenemos 20 puntos esto va como loco vamos con lo de twitter venimos acá le damos a este que simplemente nos pide seguir a esta cuenta vamos a entrar acá yo ya la sigo damos follow listo perfecto y acá nos dice que tenemos que darle de nuevo para chequear y ahí nos queda como que check in si esto esto nos va a dar 20 puntos más obviamente puede tardar algunos minutos si no la vuelven a ser insista ya estamos en esto chicos ya sabemos cómo es vamos a darle de nuevo a kate que voy a mostrar algunas más si vamos a darle follow a zk race perfecto cerramos le damos de nuevo ahí para que lo chequeen y así vamos haciendo por lo que veo por acá tenemos tareas de 10 de 20 de 20 puntos de 5 puntos por acá abajo y también acá hay de 5 puntos obviamente vamos haciendo todas las que podamos para ir sumando más puntos y de esa manera poder luego cambiarlos por más tokens y conseguir más dinero no hay tantas tareas ahora que estoy mirando en realidad son todas de twitter hay algunas que son posteos y hay que pegar en tick tock por ejemplo en twitter si no no tenés tick tock no la sé es mala leche o si no le pedís a algún amigo que te haga la gamba o te creas una cuenta chicos estas cosas acostúmense porque son así y hay que participar para poder conseguir más token así de fácil ahora bien también les dije que podían participar de un sorteo de 100 dólares bastante jugoso ok con la gente de zk race la cosa es así chicos la gente de t2 latan va a estar haciendo este sorteo es tiene que ver con justamente un juego de web 3 forge este estamos hablando de 100 dólares entre todos los que se registren en zk race con el enlace de referido que les voy a estar dejando dentro de la descripción esto va a ser súper fácil ya que están haciendo esto van a venir acá yo les voy a mostrar yo voy a usar la misma wallet que usé para hacer justamente las las tareas dentro de lo que es web 3 forge voy a conectarla porque tiene que ver con esto vamos a elegir meta más pumba si venimos acá le digo permiso pumba y me conecto ya estoy conectado si yo les voy a dejar obviamente mi enlace de referido el tema es así bueno el proyecto muy pronto lo voy a estar trayendo al canal pero es súper conocido su proyecto súper tocho de carreras si realmente no quiero hacer spoilers sobre el proyecto porque ya lo voy a traer al canal con alguna aventurilla más esto simplemente conectando su wallet dentro de lo que es zk rex ya van a estar participando por el sorteo de 100 dólarucos que va a estar haciendo la gente de t2 latan así que atentos obviamente yo voy a estar pendiente y lo voy a estar informando dentro de mi canal de telegram de anuncios o sea que cuando digan che ya hicieron el sorteo ponche estos son los ganadores esto va a ser fácil yo obviamente la gente la 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 puedo ver a través de mi perfil está por acá puedo ver la gente de mi referido este así que está piola para que participar y no perderse esta oportunidad que es súper fácil bueno amigos hasta acá llegamos con este eidrop 200 lucardas verdes van a estar repartiendo entre las personas que hagan estas tareas re simples así que no nadie se lo tiene que perder y obviamente también participar de la del sorteo de 100 dólares del zk reis hay un montón de guita que en realidad es verdad que se la gana alguien así que atentos a mi comunidad yo voy a estar ahí informando cómo viene siendo la cosa y atentos suscríbanse al canal dejen un like y un comentario para participar también de los 10 dólares que estamos sorteando en este vídeo todos los enlaces en la descripción como siempre y en mi comunidad de anuncios y ahora les voy a estar dejando un vídeo por acá que tiene que ver con un bot de telegram de pixel verse que estuvo regalando guita esta semana hasta el 9 todavía tenés tiempo o sea hasta mañana de participar invitando tres amigos y además haciendo puntos 10 palo verde van a estar repartiendo entre los que entren así que te dejo el vídeo por acá y vamos a verlos juntos bye bye nos vemos por ahí